Hola, hoy vengo a hablarles de un fenómeno cultural que todos ya estamos familiarizados y todos conocemos y es Star Wars. Está presente en posters, en arte digital y no solamente en eso, porque también ha trascendido los videojuegos e incluso ha trascendido a la piel de la gente. Pero hoy venimos a hablarles de algo en particular que es cómo Star Wars cada vez expande más su universo narrativo con distintas series animadas aptas para todo público. Y por eso hoy les vamos a hablar de The Bad Batch. Para nadie es un secreto que en el mundo de Star Wars hay tantas líneas temporales, tantos personajes destacados y tantas cosas que suceden en este universo que muchas veces es difícil llevar en cuenta o encontrarle el orden a todos los círculos narrativos cuadrados, los triángulos que pasan, pero gracias a las series animadas hemos podido conocer qué es lo que ha ocurrido en los momentos que hay entre todas las películas de Star Wars que hemos conocido, así como fue la serie The Clone Wars que expandió un montón el universo de Anakin, de Obi-Wan Kenobi y de un montón de personajes. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con The Bad Batch, con el lote malo de clones, que haga que merezca la pena verla? Toda esta vuelta de los clones es tan enredada como la misma trama de Star Wars, porque sí, todos los clones parten de un soldado superior, mejorado genéticamente, todos salieron de este pana y de ahí salen un montón, pero resulta que entre todo ese montón que salieron hay algunos que son, en teoría, defectuosos, pero así como en la vida real, muchas veces las personas que entre comillas serían las defectuosas en realidad tienen una gran ventaja y tienen todo el poder y bla 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 porque son elegidos por el destino, la genética, etcétera, 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 como ocurren todos los shonen de anime. Porque en este caso, el lote malo de los clones en realidad es el escuadrón de élite más grande que hay en la galaxia, compuesto por Rich, un clon que por alguna anomalía genética es mucho más fuerte que los demás clones. Tech, un clon que por otra anomalía genética es mucho más inteligente que el resto de los clones. Crosshair, otro clon que por otra anomalía genética tiene mejor puntería que todos los clones de la galaxia y pues la verdad, viendo cómo disparan los clones en la mayoría de las películas, como que tampoco es tan difícil, pero aquí hay una diferencia y es que hay una cosa que son los clones y hay otra cosa que son los troopers y básicamente los clones todos son el mismo tipo pero con diferente número y los troopers son personas con el mismo uniforme. Sí, yo sé que es enredado, pero traten de entenderme. Además de eso, tenemos a Hunter y a Echo, que son dos panitas que también están mamadísimos. Confíen, el punto es que todos tienen modificaciones, vainas raras, genéticas que los hacen más poderosos que el resto de los clones. Y ya conociéndolos es donde empieza el meollo de esta historia que lo hace muy interesante. Todos sabemos que en Star Wars hay algo que se llama Ejecuten la Orden 66. Que la Orden 66 obligaba a todos los clones para irse en contra de la república para instaurar el nuevo poderío del imperio. Pero resulta que nuestro escuadrón de élite 99 con sus clones, con defectos genéticos, tenían también una particularidad y es que el chip que tenían puesto todos los clones no iba a ser el mismo efecto que en el resto de los clones. Por lo que ellos lograron tener la empatía y el razonamiento suficiente para entender que incluso si ellos eran clones, igual podían tener su propio código moral y ético y podían lograr comprender que la Orden 66 iba en contra de todo por lo que habían trabajado y todo en lo que creían. Y aquí, al igual que en otros lugares de la galaxia, es donde empieza la rebelión. Donde empieza a surgir la insurgencia en distintas partes de la galaxia, en distintos confines de una galaxia muy, muy, muy lejana que básicamente iría construyendo la trilogía original de Star Wars que todas las personas vieron en los 80 y muy seguramente ustedes se han visto. Sea obligados o porque voluntariamente decidieron investigarla y ponerse al día con la cultura del mundo. The Bad Batch nos deja ver qué es lo que ocurre con las personas comunes de la galaxia o los héroes que aportan con su granito de arena a todo lo que estaba ocurriendo entre el Imperio y la República. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver a Luke Skywalker, a Obi-Wan Kenobi, a Yoda, pero ¿qué pasa con las personas que simplemente eran cazarrecompensas de Pokémonta o simplemente un clon o un droide más en la galaxia? Que ellos no sean los, necesariamente, protagonistas de esta historia no quiere decir que sus vidas no sean relevantes dentro de la narrativa de Star Wars. Y con The Bad Batch encontramos como un grupo de clones que se vuelven mercenarios también empiezan a aportar su propio granito de arena dentro de todo lo que sucede entre los rebeldes y el mismo Imperio. Y más cuando a esta familia desfuncional de clones con problemas genéticos llega la primera mujer clon, en este caso la primera niña clon, interpretada por Michelle Ang. We see her as a very competent, confident and young bounty hunter that enjoys the adrenaline. You know, she gets her kicks running away from giant crabs and she's very, very good at marksmanship now. I think that sort of comfort and assuredness is a new vocal quality in her. She's not meek or shy or questioning. She's very much, yep, she's the good soldier and confident of her place in the squad. Omega es el único clon femenino que existe en la galaxia que además tiene dentro de su código genético la capacidad de volver a replicar los clones. Y no solo esto, también tiene la capacidad de terminar con todos los clones que existen en la galaxia. Eso la hace una persona de interés para el Imperio, por lo que vamos a encontrarnos con muchas caras conocidas que hemos visto en series como The Mandalorian, pues todos los mejores cazarrecompensas de la galaxia van a estar buscándola. The Bad Batch es una serie amigable que tiene sus propios ritmos. Algunos dicen que algunos capítulos o tal vez muchos capítulos terminan siendo de relleno, pero lo que logran es generar un ambiente más amigable para las nuevas generaciones que quizás no están tan acostumbradas a lo que implica saber toda la historia de Star Wars. Es una serie que las personas que llevan décadas disfrutando de este universo narrativo pueden encontrarle gusto y pueden encontrar respuestas a muchas preguntas que han quedado alrededor de las películas, pero también logra conectar a nuevas audiencias con el mundo de Star Wars. Porque finalmente hay que entender que, claro, Star Wars hizo parte de la infancia de muchos adultos hoy en día, pero eso no quiere decir que este producto cultural solo sea para ustedes. Tenemos que compartir lo que nos apasiona con las próximas generaciones, ya que Star Wars parece que nunca va a terminar y todavía tenemos un montón de producciones que vamos a ver en el futuro. Y si queremos que esta franquicia se mantenga viva y progresivamente aumente su calidad, necesitamos que las nuevas audiencias también conecten con sus historias.